Ay, 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 pero que ay, 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 que será lo que está pasando en casa de Lola Que cuando el marido sale y la beija sola, alguien llega a saludar, alguien llega a visitar, a Lola Ay, 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 pero que ay, 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 el pobre marido se desvive por Lola Pero compra vestidos fieles y muchas joyas, él la tiene en la verdad Él la puso en ese altar, porque le adora El tipo sale temprano, llega en la noche, se la pasa todo el día en sus labores Y mientras tanto, Lolita Lola, con su cuerpo se la pasa haciendo derroches Y mientras tanto, Lolita Lola, se la pasa con su cuerpo haciendo derroches Ay, 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 pero que ay, 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 ayer regresó el marido temprano a casar Y estaba Lola con otro en su propia cama En qué lío se vendió Ay, qué lío se halló Al Lola Al Lola Dijeron en las noticias que en este barrio Los cuerpos en una cama fueron hallados Y que a su lado Y que a su lado una mujer lloraba Pidiéndole a Dios cremencia por ser tan mala Y que a su lado una mujer lloraba Pidiéndole a Dios cremencia por ser tan mala Lola 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 Lolita Lola Ya no tiene marido ni amante, está tan sola Pidiendo al cielo clemencia por haberle sido infiel A ti que Dios te perdone por ser tan mala mujer Red Chico 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 Pidiendo al cielo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!